Bueno, yo soy Rodrigo Martín Baeza, una persona, bueno, soy de España, he estudiado la carrera de fisioterapia y siempre he querido dedicarme al mundo del deporte, entonces lo que más me gusta siempre ha sido el fútbol y he estudiado para poder, en un momento como es ahora, poder vivir de ello. Yo estaba trabajando en España, en mi clínica, y recibí una oferta a través de un compañero que me dijo que si me interesaba venir aquí a Uzbekistán, al surjón, y en un principio me sorprendió, veo yo, Uzbekistán está muy lejos, pero bueno, aquí estoy, la verdad que ahora estoy muy a gusto y muy bien. Bien, yo creo que Uzbekistán, en especial Tashken, es una ciudad bastante europarizada, estamos muy a gusto aquí todos los españoles, que estamos del staff, muy parecida a Madrid con sus diferencias, pero bastante bien, es muy tranquila y bares, restaurantes, de todo, muy bien. Bueno, es un club que está creciendo, que poco a poco estamos haciendo las cosas mejor y yo creo que esta temporada puede acabar siendo una temporada muy buena, hemos empezado bien, ahora están llegando los resultados y bueno, seguiremos trabajando por mejorar todo esto. No sabía, no sabía nada, no sabía ni dónde está Uzbekistán, lo primero que hice cuando recibí la oferta fue buscar en Google Maps dónde estaba, sí, sí, no, no sabía nada sobre esto. Bueno, el plof, ¿no? Es el plato típico de aquí, la verdad que está muy bueno, un poco fuerte para el estómago nuestro, que estamos acostumbrados a algo más suave, pero está muy rico. ¿Qué es lo que hace más? ¿Cómo empezó a hacer más? No, 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 no. ¿En la historia? ¿Por qué en la historia? No, 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 no. Cristiano Ronaldo. Segundo diría Leo Messi, aunque no es de mis favoritos, pero es el mejor de todos los tiempos. Y si tuviera que decir otro, Ronaldinho. Courtois. Es difícil. Courtois, Álava. Van Dijk. Lateral derecho, Carvajal. Lateral izquierdo, no sé, Alphonso Davies, el del Valle de Múnich. En el medio, Modric, Pogba. Arriba, Cristiano Ronaldo sigue siendo para mí el mejor, Mbappé por una banda, Neymar por la otra, y me sigue quedando otro sitio en medio que se lo podemos dar a Pedro, el del Barça. Policía, Polais. Desde pequeño siempre me ha gustado el trabajo que hacen, ayudando a la gente. Y es algo que siempre me ha gustado y, de hecho, hasta hace poco estaba planteándome cambiar de profesión en España y hacerme policía. La verdad que tenemos una afición muy buena, siempre nos está ayudando, siempre nos está apoyando y la verdad que esperamos, con el trabajo que estamos haciendo, darles muchas alegrías y que todos juntos, surjón, podamos disfrutar de una muy buena temporada. Gracias.